...definidos las fechas y horarios para los octavos de final de la Copa MX. El martes 26 de febrero, Morelia Puebla, Tijuana Lebriges, América Pachuca, Dorados Atlas y para el siguiente día, Pumas recibiendo al Zacatepec, Veracruz Mineros, Juárez contra León, Chivas contra Atlético San Luis. Ahí las fechas para estos compromisos que se disputan a eliminación directa. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.